¿Qué quiere Mario de nosotros? ¿Acaso no tiene suficiente de esas malditas monedas? Bueno, no es como que si hemos robado a la princesa o algo así. Ah, sí, es cierto. ¿Qué quiere Bowser con ella, de todos modos? No es como que está consiguiendo rescate por eso. Oí que es para favores sexuales. No, en serio. Ve como él podría conseguir cualquier puta en el reino de los hongos, pero ella era esa cosa en donde pone su mano en el caprazón y mete su lengua en... ¡Ah, no! Ya es suficiente. Bueno, no la llaman princesa Z por nada. Ah, bueno. Me he enfermado. ¿Qué es lo que puedo decir? Soy un Goomba. Soy un puto champiñón viviente. ¿Y qué si eres un Goomba? ¿A quién le importa? ¿A qué te refieres con quién le importa? No tengo putos brazos. Soy un puto champiñón. Y tuve que pasar por toda mi vida recogiendo todo con mi boca. Es sucio y asqueroso. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Hola amigo! ¿Estás vivo? Creo que está muerto. Sí, ¿tú crees? ¿Crees que puedo sobrevivir una caída así? Ah, bueno. Ambos estuvimos equivocados. ¿Y por qué ustedes no nos están ayudando? Y por eso... verá. Y vamos a ir hacia allá, pero entonces caíste del cielo y nos distraímos. En serio. Es toda tu culpa. Ándate. Mira eso. Mario tiene esa música y ese destello. ¿Sabe lo que significa? Tiene poder de estrella. No puede decir ni una hueá contra el poder de estrella. Oye, Chai-Guy. ¿Quieres vencer a Mario? Sí, sí quiero. Entonces ves ese cubo de ahí. Anda y golpealo. Está bien. ¿Y qué? ¿Es una flor? Toca la flor. Está bien. Es solo una flor. Oh, chispas. Estoy en llamas. Que alguien me apague. Porque ninguno de ustedes, muchachos, me ayudan. ¿Hay agua en estos malditos tubos? ¡Quema! ¡Como la gonorrea! Hola, chicos. Hola, Steve. Steve. ¿Saben qué más? Estoy en llamas y lo único que me apagará será más encerro. ¿Qué quieres, Steve? Los escuché hablar y vine a saludarlos. No queremos hablar contigo, Steve. Es más, estamos teniendo una conversación de adultos y de repente aparece el suelo y es como... Oye, entonces, dejen lo que están haciendo porque Steve está aquí. ¡Ándate la chucha, Steve! Oye, 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 oye. Espera un momento. Parece que ese chayga ya se apagó. Sí, creo que tiene razón. Es bueno, porque tuve que hacer pichí. Bien feo. Steve, poné ese chayga ahí en llamas. Está bien. ¡Oh, no! ¡Estoy en llamas otra vez! ¡Gracias, Steve! Cuando quede, chicos, me alegra ayudar. Muy bien, ya andate. ¡Adiós, chicos! Creo que está muerto. Sí, probablemente. Buen trabajo. Bueno, me alegra no estar allá. Sí, no me pagan lo suficiente por esto. ¿Te están pagando? Sí, como tres monedas a la hora. Tenís que estar bromeando. En serio, tenemos buena cobertura dental. Hijo de perra. ¡Soy un fantasma ahora! ¡Bú! Sí, lo eres. Mira eso. Aún no da miedo. Y bueno, ahora es hora de darle su merecido. ¡Ey, Mario! ¡La princesa está aquí! Ese pendejo. Concha su madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.